Amigos, seguimos desde el Hipódromo La Rinconada con más y mejor información a través de legalipico.com El buen hipismo en la web y ahora el compromiso de asesorarlos, de informarlos de la mejor forma posible en las carreras a disputarse el día domingo en el Hipódromo La Rinconada 10 competencias, las mismas arrancan, inician a la 1 en punto de la tarde y los eventos selectivos, la Copa José Rafael Boli, la Copa Taconeo son los dos eventos selectivos que se van a escenificar el día domingo en el Hipódromo La Rinconada Otra de las noticias importantes, el norteamericano Toc Flak estará presente en lo que será el clásico Simón Bolívar bajo la preparación de Miguel Contini, posiblemente será conducido por el campeón Emisael Jaramillo al cual ya se le ofreció la oferta y estaremos allí muy pendientes del ejemplar Toc Flak estará participando para los colores del Estud Elena de Troya y apenas llega el Hipódromo La Rinconada el equipo de legalipico.com hará pues ese respectivo seguimiento y mantendremos al día a todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional Vamos con nuestra información abierta para todos ustedes por cierto, la yegua ninfa del cielo directo a lo que será el clásico Simón Bolívar Mayron y May directo a lo que será el clásico Simón Bolívar posiblemente el ejemplar Dreaming of Gold, el ya mencionado norteamericano Toc Flak lo que sin duda se avecina, es buen hipismo se avecina una carrera interesante sin duda en lo que será el clásico Simón Bolívar temporada del año 2014, la prueba más importante en nuestro calendario hípico vamos a indicar un par de informaciones abiertas abriendo cancha con el número 3 Artempus, número 3 observalo ahí en pantalla, el día jueves lo ajustó el propio Manuel José Melián una condición física en cancha envidiable y un ejemplar que viene en pleno ascenso pienso y como notamos, observamos la pista durante toda la semana pienso que debe salir a tomar la delantera y hacerse inalcanzable me gusta de atraco abriendo la programación con el inspirado Manuel José Melián el número 3 Artempus, número 3 y allí nos mudamos a lo que será la novena competencia del programa uno de los eventos centrales del día la Copa Taconeo una prueba sin duda interesante dos ejemplares valencianos el caso del ejemplar El Patriota el caso del ejemplar Super Juancho de los que participan normalmente aquí en la rinconada ejemplares que vienen en ascenso el caso del ejemplar Prince Iron yo me voy a quedar con uno que pienso que está afogueado que pienso que se ha enfrentado contra los mejores del patio que desde el momento de la salida sale pues prácticamente a batallar las competencias y que en una prueba sumamente complicada nosotros marcaremos la diferencia con el Tordillo, el número 8 el playón número 8 debe salir a correr cerca de los punteros en velocidad o muy cerca de ellos yo pienso que en los 600 metros finales pasará de viaje a dominar, a liquidar lo que será la Copa Taconeo y va a defender pues nuestra información abierta el número 8, el playón número 8 bajo la preparación de Abraham Campos se comunicaba con nosotros nuestro buen amigo José Santoyo director de LegalHipico.com amigo de la casa y prácticamente dedicaba endosaba un par de informaciones para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional a través de LegalHipico.com a la altura de la quinta el número 1 Mr. Bruxo número 1 me decía José Santoyo que en esta oportunidad va a salir a tomar la iniciativa en una pista ligera se hará inalcanzable le gusta fijo a José Santoyo en la quinta el 1 Mr. Bruxo número 1 mientras que en la sexta competencia indica endosa dedica a toda la afición hípica nuestro amigo José Santoyo en la número 3 Matarile número 3 en la sexta competencia del programa ejemplar pues que debutó quizás algo falto no estaba al 100% la consentida de Germán Rojas entrenador que destacó en la gala hípica de Caracas y que piensa José Santoyo que ahora más puesta y con el pedigrí que presenta hasta llegó a Matarile va a resultar la ganadora en la sexta competencia del programa nuestra información llega a todos ustedes cortesía del código 3020 de quien les habla Eduardo Briseño el popular guardia y nosotros desde el hipódromo La Rinconada seguimos apoyando la actividad hípica venezolana un gran saludo para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional a través de legalhipico.com el hogar del buen hipismo de verdad gran trabajo el que viene realizando José Santoyo junto a todo su equipo de trabajo nosotros de esta manera finalizamos nuestro microinformativo para la jornada dominical deseándole muchísimo éxito sigan con más y mejor información a través de legalhipico.com